Lo que te di mi amor, a manos llenas Hoy te alejas de mi, sin una sola explicación Que grandes ilusiones, siento en mi vida Porque mi corazón, ya estaba acostumbrado a ti Que difícil, vivir sin ti Como duele, perderte así Pero me vas a recordar, cuando alguien te pague mal Cuando conozcas el amor, y te engañe Pero me vas a recordar, cuando alguien te haga llorar Yo te brilé el amor, y me mandaste a volar Tú me vas a recordar Yo que te di mi amor, a manos llenas Hoy te alejas de mi, sin una sola explicación Que grandes ilusiones, siento en mi vida Porque mi corazón, ya estaba acostumbrado a ti Que difícil, que difícil, vivir sin ti Como duele, perderte así Pero me vas a recordar, cuando alguien te pague mal Cuando conozcas el amor, y te engañe Pero me vas a recordar, cuando alguien te haga llorar Yo te brilé el amor, y me mandaste a volar Me vas a recordar Yo te abrigo, yo te voy a recordar, cuando alguien te pague mal Yo te abrigo, y me mandaste a volar Yo te abrigo, yo te abrigo, yo te abrigo, yo te abrigo Gracias por ver el video.